He comprado un montón de productos raros, extraños, de Aliexpress, que pueden resultar útiles, pero vamos a comprobarlo y todos, por lo general, no superan ninguno los 20. Siguiente producto. Uh, el altavocito. Vale, este es un altavoz enano, lo que pasa que era muy, muy barato y me gustó bastante el diseño. Aparte de que, bueno, lógicamente es Bluetooth y todo el rollo, viene con un su cablecito de carga y tal. Esto, nada. Bueno, pues esto a mí me costó 3,63, aunque ahora mismo acabo de ver que está un poco más caro y no entiendo por qué. No pesa absolutamente nada, da la sensación de que estuviese vacío. Tiene lucecitas. Bueno, tiene aquí un botoncito. Para encender y apagar los LED. Bueno, está bien. Bueno, tenemos aquí el modo, pasar canción, pausar y coger llamadas y canción siguiente o subir el volumen. Vamos a ver qué tal funciona esto. Madre mía, esto es de lo peor que he escuchado en muchísimo tiempo. Vaya tremenda basura de altavoz. A ver, cuesta 3,60, bueno, ahora 4,50 por ahí, pero vamos. Para nada, o sea, no merece la pena ni os molestéis. Vaya tremenda basura de cacharro. Siguiente producto.